Una vez que hemos analizado tanto la sentencia para iniciar la subrutina como la sentencia para finalizarla, lo que corresponde en este momento es crear un ejemplo de código programático. Lo vamos a hacer utilizando una de las secuencias más simples que es la invocación a un cuadro de texto o message box. En el lenguaje OOBASIC, la palabra reservada para convocar un cuadro de texto es MSG. Ok, fíjense que la M es mayúscula, V o X o message box. A continuación del parámetro o del texto que deseamos que se inserte dentro del cuadro. El mismo que debe estar en medio de comillas dobles. Puedo poner, este es mi primer intento de programar en OOBASIC. Y este sería mi primer macro. Para probar si el código está bien programado y si no existen errores tanto de sintaxis como de semántica puedo en el mismo entorno de desarrollo probar la secuencia. Lo hago utilizando esta opción que dice ejecutar BASIC o la tecla F5. Al presionar, fíjense que lo que tengo es que puedo desplegar un cuadro de texto con la oración que señalé dentro de la sentencia message box. Es decir, aparece un message box con la información de este es mi primer intento de programar en OOBASIC. Fíjense que aquí cometí un error y puedo corregirlo. Cuando presione el botón guardar y salir voy a darme cuenta que el nombre de mi macro ha cambiado de main a mi primer macro. El mismo que puedo ejecutar con este botón y además incluir en otro tipo de sentencias de formulario que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la práctica. Con esto hemos culminado la parte 1 de la práctica de macros. Gracias. Gracias.